Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos Centro Urbano Home. Hoy, hoy, una plática muy interesante y muy importante porque sí hemos dicho que el crédito hipotecario es el gran motor de la industria inmobiliaria y la industria inmobiliaria tendría que ser el gran motor de la economía mexicana y lo que sí, sin duda, es el gran motor de las calidades de vida de muchísima gente que ve comprada su vivienda, ve un crédito para remodelar, ve un crédito de liquidez, ve un crédito de diferentes variables que existen hoy en el mercado para atender necesidades relacionadas con la vivienda. Entonces, es muy importante lo que hacen los expertos en colocar estos créditos en hipotecarios. Entonces, hoy tenemos una mesa pues bastante importante porque nos acompañan la dirección entrante y saliente de la Asociación de Brokers Hipotecarios de México. Está mi querido Eugenio Klee. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Cómo te va? Muy bien, Horacio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, nos habíamos tardado, pero aquí estamos. Aquí estamos, Eugenio, es presidente saliente de la Asociación. Nos acompaña también Juan Casuga. Querido Juan, ¿cómo te va? Qué gusto, hombre. Hola, Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda tu audiencia y también muchas gracias por abrirnos las puertas de tu programa. No, no, fíjate que la verdad era un pendiente que teníamos trabajar con la asociación porque en verdad, en verdad, me parece que el tema del crédito hipotecario es muy importante, es muy importante promoverlo, es muy importante colocarlo, por supuesto. Pero también es muy importante indicarle a la gente qué es el crédito, para qué sirve, decirles cuáles son las ventajas, los pros, los contras. Y en estos tiempos tan complejos que tenemos después de una pandemia, en medio de una guerra, con la desaceleración de la economía, con mucha incertidumbre, pues crear certidumbre es una cosa muy positiva que te los agradezco. Y por supuesto, nos acompaña también Jorge Alcándala, que es el director general de la asociación y obviamente es punto clave porque interactúa con todas las empresas que tienen que ver con la asociación de brokers, tanto los socios de brokers como la cadena de valor relacionada, los bancos, los desarrolladores inmobiliarios, en fin. Hay muchísimo más en este mercado porque el mercado, obviamente los brokers son fundamentales, son muy importantes, pero son parte de un ecosistema. Entonces, ese ecosistema tiene que funcionar de una forma armónica para que todo esto funcione bien. Pero si te parece, Eugenio, platícanos, ¿qué ha sido estos años el mercado del crédito hipotecario? ¿Qué me puedes platicar tú desde tu posición como presidente de la asociación? ¿Cómo ha sido esto y qué futuro le ves? Mira, Horacio, la asociación lleva seis años funcionando. Han sido seis años llenos de retos. Muchas de las empresas que pertenecemos a la asociación llevamos aquí, en mi caso, 18 años. Mi empresa lleva 18 años funcionando. Hay empresas que ya llevan 20 años. La asociación nace por la necesidad de regular el mercado y profesionalizar al sector de brokerage hipotecario. Con los bancos con los que trabajamos, con los que tenemos muy buena relación, tenemos varias juntas y nos dicen, oye, necesitamos ya profesionalizar esto, necesitamos regularnos, necesitamos que el sector de brokerage donde están ustedes ya tenga más reglas o tenga reglas, se vuelva una profesión. Decidimos hace seis años, como te comento, crear esta asociación. Lo primero que hicimos fue hacer un padrón de todos los ejecutivos o brokers que trabajan dentro de las empresas que pertenecen a la asociación, para saber quiénes eran las personas que realmente se dedicaban a esto. Tuvimos un número bastante, bastante grande de personas que trabajaban para estas empresas o para nuestras empresas. De ahí decidimos hacer un examen o una certificación de manera bianual o cada dos años renovar, para que estas personas supieran, al principio era lo básico que tiene que saber alguien que va a atender a una persona. Entonces, de esta manera, la gente va a estar preparada y va a poder dar una atención lo más correcta posible a la gente. También a la par, hicimos un reglamento de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el sector. Y así es como empezamos. Los resultados que hemos tenido es que al día de hoy tenemos, Jorge te va a dar los números exactos, pero tenemos más de 5 mil ejecutivos dentro de la asociación. Tenemos un reglamento en donde nuestros amigos de los bancos y nosotros tenemos las reglas claras de qué es lo que se tiene que hacer. Y además de esto, también tenemos, como te decía, una certificación. O sea, la gente se vuelve profesional. Tenemos un canal de denuncias. Tenemos muchas, muchas acciones. Y una de las partes principales que tenemos o que hemos logrado dentro de la asociación es también tener una carátula de ingreso de crédito. ¿Esto qué quiere decir o qué es? Es un documento en donde cualquier persona que quiere ingresar un crédito hipotecario a un banco tiene que poner sus datos personales, los datos del cliente que está atendiendo, que lo conoce, que ha ido a su lugar de trabajo, que sabe quién es y que se hace responsable de que toda la documentación que está entregando es verdadera. No hay falsificación de información y él se hace responsable de todo lo que está entregando. Entonces, esto nos ha ayudado a que el sector se vuelva más profesional. Y perdón que lo repita tanto, pero será la principal o es la principal objetivo de la asociación de que los bancos empiecen a confiar todavía más en el canal, de que sepan que la gente que trabaja y que se dedica a esto no son simples pasapapeles, sino es una persona que vive de esto, que se hace responsable de esto, que sabe lo importante del manejo y confidencialidad de la información. Porque una persona que quiere un crédito hipotecario da toda su información al banco o al bróker que lo está atendiendo y de esta manera empezamos a trabajar de un modo más armonioso con los bancos. La colocación dentro de los bancos vía el canal de bróker empieza a incrementar porque somos un canal que está con una actividad específica. ¿Qué diferencia tenemos con un ejecutivo de una sucursal bancaria? Pues que somos personas que solamente atendemos un solo producto, el cual es crédito hipotecario y que somos profesionales y dominamos ese producto. Una persona que trabaja en una sucursal bancaria que son sumamente profesionales, pero ven muchos productos. Te pueden ver crédito automotriz, tarjeta de crédito, crédito PYME, chequera, etcétera, y tienen metas para todos estos productos. Nosotros no solamente nos dedicamos a un solo producto. Somos especialistas en crédito hipotecario, ¿no? Entonces, como te decía, la colocación con los bancos empezó a crecer poco a poco vía el canal brókers mediante esta profesionalización que hicimos, ¿no? ¿Qué pasó en pandemia? Que los bancos se ven en la necesidad de empezar a cerrar sucursales porque a todo mundo mandan a su casa. Y a nosotros, nosotros teníamos que seguir trabajando y teníamos que seguir buscando clientes y colocando créditos. Entonces, nuestro canal creció todavía más. Nos volvimos un brazo más importante para los bancos porque nosotros les estábamos llevando los clientes, ¿no? Era por necesidad de nuestro trabajo que nosotros no teníamos que salir. Y entonces empezamos a ver que en algunos bancos el porcentaje de colocación de crédito hipotecario que tienen vía el canal de brókers, pues sube en algunos casos hasta el 50 o el 60 por ciento de los créditos que colocan es vía bróker hipotecario, ¿no? Entonces, eso es una satisfacción para nosotros como canal, como asociación. Vamos logrando las cosas, pero es una responsabilidad enorme, ¿no? Porque nosotros tenemos varios clientes en este proceso. Entonces, el cliente que quiera adquirir una vivienda, el cliente que necesita un crédito hipotecario, es un cliente. Pero también, por otro lado, nuestro cliente es el banco para el que estamos llevando ese crédito, ¿no? Entonces, pues tenemos que quedar bien con ambos clientes, ¿no? Tanto la persona que está buscando un crédito hipotecario y al que se le va a dar, como la persona que está fondeando ese crédito hipotecario. Tenemos que seguir sus reglas, tenemos que darle seguridad de los clientes que les estamos llevando, ¿no? Pero todo eso, y platicado así a grandes rasgos, es lo que nos ha llevado a ser lo que somos el día de hoy, ¿no? Una asociación con más de 5 mil personas, una asociación en la que los bancos confían en nosotros, y una asociación que día a día se vuelve más profesional y día a día va creciendo más y más, ¿no? Yo tuve la fortuna y la responsabilidad de estar al frente de la asociación como presidente durante 6 años, como te decía, y apoyado siempre por todas las personas y todas las empresas de broqueraje, y por Jorge Alcántara, que está aquí, que es el director general. Y ahora, dando un proceso de cambio y de transparencia para que todos nos veamos involucrados en esta responsabilidad, todos los que pertenecemos a la asociación, se hizo un sistema de votación y todos votamos para que Juan Cazuga siguiera a cargo de presidente, ¿no? ¿Qué esperamos de este cambio? Pues esperamos una continuidad, esperamos seguir creciendo mucho, ahora Juan te comentará también. Yo sigo dentro de la asociación, obviamente, como asociado, y también fungiendo ahora como vicepresidente para dar este seguimiento que te estoy platicando, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, y ya para no dar más rollo, eso es lo que hemos hecho, eso es lo que estamos haciendo y eso es hacia dónde vamos, ¿no? Oye, Eugenio, fíjate que... Diste una explicación magnífica de lo que ha sido esta historia del broqueraje hipotecario, porque como tú bien dices, me parece que ha sido un proceso muy interesante de profesionalización, de reconocimiento y de ganar espacio, porque obviamente, si antes la gente pensaba es que el broker es un asocio incómodo de la banca, hoy resulta que es un canal natural que la banca lo aprovecha, que la banca lo promueve y que han sido un gran aliado, ya no son un asociado incómodo, sino son el asociado que ha profesionalizado y que ha multiplicado los canales de acceso con la gente, que a fin de cuentas es lo que hace el broqueraje, ¿no? Hablar de 5.000 socios que están en el país haciendo un contacto con la gente, pues hay veces que los bancos mismos no tendrían esos canales, ¿no? O no todos los bancos, y además con la ventaja de que una persona que llega a un banco va a recibir información de ese banco, una persona que llega con un asociado de ustedes va a recibir información de todo el sistema de créditos hipotecarios que como hemos platicado hasta el cansancio ha crecido, y hoy hay opciones en diferentes instituciones financieras, con diferente producto, con diferentes condiciones, hay lo más parecido que hemos estado históricamente a un traje a la medida, lo tenemos hoy, pero para que ese traje a la medida se haga necesitamos que haya sastres, y el broqueraje es lo que hace ese re de sastres en todo el país. Ahora, antes de entrar con Juan Casuga, que me parece que sí, cuando a todos lados de continuidad, continuidad en esa profesionalización, en ese ganar espacio, en ese... Obviamente ahorita Juan dirá, ¿cómo van a ser para continuar vigentes en tiempos donde una de las competencias en todas las actividades humanas aquí la tenemos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la tecnología y todo aquello? Y seguramente, obviamente este crecimiento de ustedes evidentemente tiene que estar apalancado en la tecnología. Ahora nos platicará Juan, pero antes de llegar a eso, Jorge, Jorge, aprovechando que estás por acá, ¿por qué no nos dices algunos de los números que tú que conoces tan bien la asociación, que la conoces tan a fondo? Yo estoy seguro que eres el que más la conoce. ¿Por qué no nos das algunos números de los que particularmente te sientas orgulloso? Mira, yo te pudiera decir, Horacio, algunas cifras importantes que yo creo que sí sustentan todo lo que ha comentado Eugenio y que seguramente comentará también Juan. En los últimos tres años, es decir, del 2018 al 2021, la cartera, la colocación generada, originada por el bróker hipotecario, se duplicó. Es decir, en 2018 se generaron 62.500 millones de pesos y al 2021 ya se generaron casi 123.000 millones de pesos. Es decir, se está duplicando la cartera. En esos tres años, recordémonos que hubo una pandemia en 2020. Entonces, a pesar de que hubo una pandemia, y como bien comenta Eugenio y todos lo sabemos, todo mundo o todos los sectores económicos se detuvieron por un cierto momento, la colocación del crédito hipotecario no pasó así. Es decir, en 2019 tuvimos un crecimiento del 15%, en 2020 crecimos el 18%, a pesar que ahí en marzo o abril hubo una caída importante, logramos recuperarlo al final del año y crecer todavía 18% en un escenario así, la verdad es que es un muy buen resultado. Pero en el 2021 tuvimos un resultado espectacular, 44% de crecimiento. Y 44% es una cifra que no se ve mucho. Llegamos a 123.000 millones prácticamente y casi 60.000 hipotecas. Esto, te digo, es un crecimiento importante y en este año nos representaba, te digo, el 45, 47% la colocación del canal broker respecto a la colocación total de la cartera comercial. 2021, 2022 no fue un, no fue, no fue la excepción. Es decir, ya no tenemos crecimientos tan intrépidos como 20%, 40%, pero seguimos teniendo con crecimiento. Es decir, tenemos una tendencia positiva creciente, ¿no? Y hoy en día, yo te aseguro, ya estamos, la concentración del canal broker en el total de la cartera comercial, ya estamos alrededor del 55%, ¿no? Es decir, alrededor de 5 o 6 hipotecas de cada 10 son generadas por el canal broker, ¿no? Obviamente, tuvimos un ligero, una ligera caída en términos del número de créditos, llegando a 56.500, pero también tuvimos un incremento en el ticket promedio, ¿no? El ticket promedio de lo que es la colocación por un broker hipotecario es de 2.230.000 pesos en este año. Entonces, eso la verdad es que nos da, nos da una gran idea de qué tan importante es, ¿no? En el 2023, 22, llegamos a 126.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, esto ya te suena un número bastante relevante, es decir, la labor del broker hipotecario dentro del sector hipotecario en México, la verdad es que tiene una relevancia, una gran relevancia, ¿no? Bueno, y otra cosa que tú no mencionaste... Esas son algunas de las cifras, ¿no? No, pero son cifras bastante espectaculares, pero una cosa que tú no mencionaste, pero que sí que me lo mencionó Enrique Margan, que es el coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, es el hecho de que la cartera es de enorme calidad. Una de las cosas que nos debe tener tranquilos como ecosistema inmobiliario es el hecho de que la cartera hipotecaria se ha duplicado, pero se ha duplicado con indicadores de cartera vencida, indicadores financieros de excelencia, y eso es una gran noticia, porque quiere decir que los canales de colocación han sido eficientes y cuidadosos, lo cual no es fácil en este mercado, ¿no? Uno pensaría que abres las llaves del crédito y se diluye un poco la responsabilidad, y ha sido un crecimiento responsable, sustentable, sólido, que debe tener muy contento a todo el mundo, Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la Asociación de Bancos. La Asociación de Bancos, yo creo que los ven a ustedes y les aplauden, porque el crédito promedio de la banca está en 1.900, 1.900 tirándole al 2 millones, pero el de ustedes está en 2.200, quiere decir que el crédito promedio a través del canal broker es 10% superior al que logra hacer la banca, lo cual no es un tema menor. Y alguna vez platicando con Juan, que ahora voy con Juan, que además, Eugenio y Jorge, ustedes que conocen a Juan saben que es estratégico dejarlo al final, porque es como coreback, se come el balón, ahorita él nos va a dar una explicación. Pero bueno, llegando después con este antecedente de lo que es el brokeraje mexicano, de lo que es la asociación, que además, yo hace muchos años que no me tuve la oportunidad de reunirme con brokers, pero no, bueno, muchos, no sé, en los 10, 12, pues Juan estaba por allá en ese momento, hablábamos de la importancia de que se agruparan, se agruparon, y todas esas empresas que en aquel momento eran incipientes, otra cosa que no se dijo también es que no es que hayan salido del cereal, o sea, los brokers hipotecarios salieron de gente de experiencia en el sistema financiero, que es el caso de Eugenio, o sea, son profesionales hechos y derechos, en muchos casos con muchos años de experiencia en la banca hipotecaria. Entonces, son profesionales que trasladaron a otro canal su experiencia, lo cual es muy valioso. Entonces, un antecedente importante, un canal de colapsación sólido, la pandemia que vino a acelerar muchos temas importantes, pero entre los temas que vino a acelerar es la tecnología y cómo vamos a convivir con eso. Juan, ahora que a ti te toca encabezar los esfuerzos de este grupo, esta comunidad de 5.000 profesionales hipotecarios, ¿cuáles son los retos? Tú, después de este diagnóstico que nos dieron Eugenio y Jorge, después de este diagnóstico tan claro y tan potente, con esta plataforma de que imagino que es muy satisfactorio empezar en ese, si ese es el piso, está muy bien, pero seguramente hay mucho reto. ¿Cuál es el reto, mi querido Juan? Hola, muchas gracias Horacio. Mira, yo creo que el reto es, primero, ser una transición pausada, pero continua. La verdad que Eugenio y Jorge han hecho un muy buen trabajo trabajando con Mancuerna. Es un equipo que ya está muy consolidado con los representantes de la banca y, bueno, Eugenio no nos deja, sino nos va a estar acompañando también en este proceso. Es bien importante mantener ese tema de continuidad, pero evidentemente, como lo mencionas, hay retos que hay que abordar. El primero, yo creo que hay que reconocer que el mercado ha venido cambiando desde la fundación de la Asociación de Brokers Hipotecarios. Hace seis años ya la realidad es otra, como bien lo mencionas. Hay nuevos actores que vienen con temas de tecnología que tenemos que estar observando y tenemos que ver cómo esa tecnología, tanto de los nuevos actores, como la misma tecnología que está desarrollando la banca, van a reconformar el teatro de juego. Tú has tenido de invitados a Paulina, Enrique, a muchos otros jugadores bien importantes y todos ellos hablan del Omnicanal, ¿no? Que la banca va a apostar el Omnicanal y ¿qué es el Omnicanal? Pues obviamente tener una presencia en diferentes canales de comercialización, desde sus fuerzas propias, el canal de brokers, el canal de desarrolladores. Muchos bancos están lanzando productos exclusivamente para desarrolladores y obviamente es posible que tengan alianzas con estos nuevos players, ¿no? No lo sabemos, pero hay que estar siempre atentos a lo que va a venir como cambios. Yo creo que ese es el principal reto, el tratar de imaginar cómo se va a reconfigurar las fuerzas en el corto plazo, ¿no? Ahora, la tecnología, yo creo, desde mi muy puntual punto de vista, no va a venir a ser un elemento disruptivo de un año para otro. Evidentemente, el crédito hipotecario todavía va a requerir la presencia de la asesoría de una persona y ahí es donde creo que nosotros como asociación podemos influir grandemente en seguir agregando valores al mercado a través de la capacitación continua de nuestra fuerza de ventas. La certificación, que es uno de los grandes legados que ha dejado Eugenio, junto con el trabajo, obviamente, de nuestros demás socios de que conformamos la asociación, porque cada uno hemos puesto nuestro granito de arena. Creo que se tiene que dar un siguiente paso, ¿no? Un siguiente paso para hacerla mucho más actual, por llamarlo de alguna forma, y que nuestra profesionalización hable por nuestro trabajo. Yo creo que esto es algo que siempre nos va a diferenciar. Yo siempre he dicho que no hay nadie muy bueno que le falte trabajo y que gane mucho dinero, pero es que no existe en el planeta. Alguien que sea excelente en su función y que no tenga trabajo, ¿no? La verdad que no, y que sea barato mucho menos. Yo creo que esa es la ambición que deberíamos de tener como brokers, ¿no? El elevar, el ya pusimos un peldaño, hay que ver cómo damos un siguiente paso para estar siempre a la vanguardia de lo que está contenciendo en el mundo. Ese es el primer reto. El segundo reto yo creo que es volver a hacer una revaluación de cuáles son los elementos comunes que nos agrupan como asociación para generar valor a todas las personas que la conforman, ¿no? Y yo creo que el principal es cómo podemos hacer para trabajar todos juntos para seguir haciendo la difusión de qué es lo que es un broker hipotecario. La verdad que es muy triste que el broker hipotecario, tú lo conoces desde hace muchísimos años. Eugenio mencionó que tiene 18 años en el segmento. Hay otras compañías que tienen más de 20. En el caso de la compañía que yo represento, pues acabamos de cumplir 15 años el año pasado. Este, y nos conocen bien todos los profesionales inmobiliarios y la banca hipotecaria, pero el gran público no nos conoce. Entonces, el acercar el conocimiento de nuestra labor a ese gran público, creo que es un trabajo que hay que seguir. Este, Jorge y Eugenio no lo comentaron, pero la asociación tienen un podcast donde se trata de hacer difusión de nuestros servicios. Estamos haciendo campañas de relaciones públicas para que la gente conozca cuál es la labor del broker hipotecario. Y cada vez, ahora sí que cuando piensen en crédito, evidentemente siempre la persona va a pensar en su institución financiera de confianza, porque por algo tiene la relación comercial con ese banco. Más, sin embargo, también queremos que en segunda posición siempre piense acudir a un broker. Ten la respuesta de tu banco, pero consultala también con un broker o contrástala, porque a lo mejor tu institución financiera te la puede mejorar y obviamente el ahorro te lo vas a llevar tú. Entonces, creo que esos de primera instancia son los grandes retos, seguir trabajando bien, porque evidentemente yo creo que conforme mejor trabajemos, la banca se va a sentir mucho más confortable en seguir cediendo espacios. Yo, mi gran aspiración y la de Dani Fernández, que también lo llegaste a conocer, era que en algún momento en México fuera como en otros países que el canal de brokers hace el 95% de la colocación total de los créditos que se hacen en un país. Hoy por hoy, con las cifras que nos da Jorge, es evidente que todavía tenemos un tramo muy largo que recorrer. No va a pasar de la noche a la mañana, seguramente no pasará en mi administración, pero daremos y cimitaremos los pasos que ya se hicieron, aportaremos los nuestros y dejaremos el camino abierto, porque este es un mercado que cambia día a día. Lo que es un hecho es que con este omnicanal que hablabas que es el ideal de todo mundo en estos tiempos, en estos tiempos tan tecnológicos, en este cambio que estamos viviendo de formas de vida, de hábitos, de formas de consumo, de formas de entender el sistema financiero, me parece que el broqueraje mexicano, el broqueraje en general, porque obviamente hay países del mundo que tienen avances muy importantes y de eso seguramente también habrá pendientes en materia regulatoria, en materia normativa para que las operaciones se puedan hacer más de principio a fin en digital, por ejemplo. O sea, hay mucho camino por hacer, pero hay que decir que los brokers se han convertido en un gran impulsor de estos cambios, han trabajado al lado de la banca, no se han limitado a ser meros colocadores de crédito, sino son actores importantes. Ustedes están hablándole a la gente, hablándole a las instituciones financieras, tienen que evidentemente en algún momento de la vida tratar con los reguladores también para ver qué es lo que está pasando, tratan con el desarrollador inmobiliario para ver todo esto, porque lo que es un hecho es que ustedes le están aportando a la banca un canal que están fortaleciendo, porque obviamente hay bancos que tienen una red de sucursales impresionante, pero hay otros que no, y están colocando gracias a que ustedes tienen esa red impresionante de canales de distribución. Entonces, me parece que es un ganar-ganar donde, a fin de cuentas, el que gana es el consumidor. Que yo llego a una oficina de cualquiera de las empresas de ustedes y entro, quiero un crédito hipotecario y órale, me sacan un menú de diferentes opciones, con diferentes bancos, con diferentes temas. No se trata de vender el bolillo que hay, porque resulta que atrás tienen un horno donde tienen diferentes tipos de pan. Eso me parece que es una riqueza muy importante para el consumidor final. Y para los dueños de los créditos, los que originan los créditos, me parece que les da mucha confianza, y así se ha evidenciado, el hecho de que ustedes han profesionalizado, se han fortalecido, están los 15 años de creditaria, están en los 18 años que tiene Eugenio en esto. Hay empresas solidísimas en todo este sistema de brokers, que, insisto, se han ido fortaleciendo. Si de ahí por sí, cuando se crearon, se crearon por gente con experiencia, imagínense la experiencia de Eugenio. 18 años después, pues ha crecido, ¿no? O sea, con lo que has vivido, con todo aquello. ¿Tú cómo sientes, Eugenio? ¿Cómo sientes con todos estos cambios que estamos viviendo, con ese, lo que pueda venir? Los brokers inmobiliarios están preocupados por lo digital. Los bancos están, así como desean el Omnicanal, de pronto, yo estoy de acuerdo, estoy seguro de que les encanta trabajar con brokers, pero no dejan de tener por acá el sueño de que, híjole, ojalá masivamente la gente de todo el mundo entre a mi página y ahí me contrata una hipoteca. ¿Tú cómo sientes, cómo sientes que va a ser este camino a ganar espacio? No sé si al 95% que menciona Juan, pero sí me parece que en ese ley de cada chango a su mecate, ustedes son el canal experto que pueden ayudar mucho con esto. ¿Cómo sientes, cómo sientes ese proceso? Mira, a mí me encanta dar un ejemplo que dio en el podcast que comentaba Juan que tenemos, que se llama Pulso Hipotecario. Invitamos a unos amigos notarios. Entonces, Marco Espinosa, el notario 97, daba un ejemplo cuando preguntábamos este tema tan sonado y los últimos años tan famoso que es la digitalización. digitalización, ¿no? Él decía, es como en la antigüedad cuando se hacía todo en piedra, ¿no? Se escribió en piedra. Y de repente llegó un compadre y dice, oye, pues yo inventé el papiro y ahora vamos a hacerlo en papel, ¿no? Y todos decían, no, es una locura. El nombre del juego al día de hoy es digitalización y es volvernos lo más digitales que podamos. Lo tenemos que entender todos y así lo hemos entendido nosotros. Tú dijiste un punto medular y fundamental hace un momento. orden. Hay procesos que se deben de hacer con orden y que deben de estar avalados por las autoridades, ¿no? Desde una firma electrónica, por ejemplo, desde una validación con huella digital, etcétera, ¿no? De repente, a nivel mundial, llega un bombardeo de empresas que quieren hacer todo digital y llegan diciendo, hay que hacer el cambio ya. Lo que se está haciendo no funciona. Y yo creo que no es así. Yo creo que lo que estamos haciendo ha funcionado muy, muy bien. Y todos nosotros que llevamos tanto tiempo en esto, incluyendo, obviamente, a los bancos, queremos llegar a un proceso que sea mucho más ágil y apoyarnos de toda la tecnología posible para lograrlo. pero tenemos que tener o debemos de tener un orden. ¿Cómo veo yo al canal de broker hipotecario? Dentro de este proceso, lo veo de la mano, lo veo trabajando en conjunto y nosotros tenemos un valor agregado que es lo que ha hecho la diferencia durante todos estos años, que es el conocer al cliente. nosotros conocemos al cliente muchas veces mejor que alguna parte del banco, ¿no? Nosotros, como te decía hace un momento, sabemos dónde vive el cliente, sabemos dónde trabaja, sabemos cuántos hijos tiene, sabemos cuántos coches tiene, etcétera, ¿no? Y eso es darle seguridad al sistema bancario de que estás otorgando un crédito realmente a una persona que existe, realmente una persona que gana lo que dice que gana, y es evitar estos problemas que también lamentablemente se han ido presentando en los últimos meses de robos de identidad, fraudes de información, etcétera. Eso lo tenemos nosotros. el conocer al cliente, el know your customer famoso, ¿no? Entonces, yo creo que ese, si logramos hacer ese match, que lo vamos a lograr hacer entre toda la tecnología y el conocer al cliente y realmente ubicarlo y llevarlo de la mano, vamos a tener un éxito rotundo, ¿no? Hace algunos años, mucha gente le tenía miedo a hacer movimientos bancarios en este, vía, vía, este, la computadora, etcétera, ¿no? Y al día de hoy, muchos de nosotros, hace meses que no nos paramos en una sucursal bancaria y todo lo hacemos de manera digital. Cuando antes tenías esas leyendas de me van a robar todo, este, necesito estar en frente de alguien que me responda, etcétera, ¿no? Entonces, todo ha sido un proceso. Nosotros llevamos 20 años o más trabajando en este proceso de otorgamiento de crédito, ¿no? Cuando empezó la figura de bróker hipotecario, tú debes de acordarte muy bien que quien tenía esta figura muy fuerte era G-Money, ¿no? Y Scotiabank, eran quienes empezaban con esto. Yo hace 18 años que empezaba con bróker, llegaba y me presentaba con los clientes y soy bróker hipotecario y me decían, pues, ¿qué seguro vendes, no? O sea, no conocían la figura. Entonces, hemos ido creciendo de la mano y lo vamos a seguir haciendo. Pero la palabra es orden para seguir con la palabra que es la regla del juego siempre, que es servicio, ¿no? Entonces, yo es como lo veo. Vamos a llegar a algún lado, pero con orden. Lo tenemos que hacer con orden y regulados también, ¿no? Por las autoridades. Sí, sí, sí. Y con ese conocimiento del cliente como bandera, ¿no? Porque obviamente a veces todos los que hemos aprendido por la buena o por la mala a usar tecnología, de pronto vemos que la frialdad de la pantalla es muy dura, ¿no? ¿Cómo queda el formulario? Es que lo que yo hago no cae exactamente en este renglón, ¿no? Ahí es donde entra un especialista que nos ayuda, que nos asesora, que nos dice muchas cosas para poderlo hacer. Hemos platicado aquí cómo algunos de las opciones de crédito que existen en el mercado, la gente no los toma por desconocimiento. O sea, el tema del desconocimiento general de la figura del broker existe. Y existe además en un mercado donde la gente tampoco es muy experta en el crédito hipotecario. Ya tenemos una generación más joven que no tiene los fantasmas que tiene nuestra generación de las crisis pasadas donde quedamos espantadísimos de la palabra hipoteca. Ahorita la gente oye hipoteca y se acuerda que pudo haber sido algo que causó problemas, pero ya no los vivieron. Entonces, obviamente hay que construir nuevas narrativas, hay que llegar con nuevas formas de acercarse con ellos y hay que encontrar nuevos caminos porque lo que es un hecho es que el sistema financiero ahí está, los créditos ahí están. Si en esta crisis hubo este crecimiento, quiere decir que es una realidad contundente basada en la demanda. Y esa es una buena noticia, ¿no? No es un mercado especulativo, no es un mercado artificial, sino la gente necesita un bien raíz para vivir, esencialmente para vivir. Pero bueno, ahora Jorge, platícanos un poco de la estructura de la asociación. ¿Cuántos socios tiene? ¿Quién puede participar? ¿Todavía hay empresas que se dedican a esto y que no son socios? ¿Qué pueden hacer? Mira, la asociación está formada por socios y asociados. Los socios son estas principales, estas primeras siete empresas que la verdad trabajaron, se reunieron, como decía Eugenio, ¿no? A petición de los bancos y a petición de cumplir un objetivo común, que yo creo que afuera en la calle, pues sí son competencia comercial, pero sentados en esta mesa están trabajando, estamos trabajando bajo un objetivo común. Son siete socios, que son los socios fundadores, y existe la figura de asociados, que son empresas externas o adicionales a estos socios, que cumplen ciertos requisitos que están en nuestro reglamento y que forman parte de la asociación también, ¿no? Formar parte de la asociación, la verdad es que es muy importante, porque de esta forma todos están jugando bajo las mismas reglas, ¿no? Que están definidas en este reglamento y de ahí, bueno, pues la competencia comercial se vuelve, como decía Eugenio, la palabra, es un servicio. La competencia va por servicio, por conocimiento del mercado, por atención al cliente, por cercanía, por todo eso, ¿no? Entonces así están, siete grandes empresas y tenemos once asociados que, bueno, cumplen ciertos requisitos de colocación, cumplen ciertos requisitos de ética profesional en el mercado que se conoce, ¿no? Y como decíamos, pues es un tema de poner las reglas claras para todos, el piso igual para todos, las mismas reglas, las mismas cosas que no se pueden hacer y que sí se pueden hacer, y bueno, de ahí la competencia por servicio. Bien. Y antes de cerrar, y en la intervención de Juan, evidentemente si alguno quiere acotar algo, Jorge o Eugenio, más que dispuestos, ¿no? Pero yo te preguntaría, Juan, ¿cuál es el entorno? Ahorita porque ustedes hablaban de que hay que hablarle a la gente, yo estoy convencido, yo estoy convencido de que si mañana tenemos la misma charla, es muy útil, porque hay mucha gente, y hay gente que puede escuchar esto hoy, hay gente que lo puede escuchar mañana. Ahorita el tema es estar dando razones de confianza, diciéndoles por qué es bueno comprar un bien raíz, por qué es bueno comprar un bien raíz, por qué es bueno tomar una hipoteca. ¿Tú qué dirías? ¿Cuáles son las expectativas con base a las variables macroeconómicas que tenemos, a las tasas de interés? Que a ver si nos dices un poquito cuál es la expectativa de tasas de interés y cuál es la expectativa de las condiciones macro. ¿Para qué le diríamos ahorita a la gente que está ante la duda de, tomo un crédito hipotecario, no lo tomo, me conviene, no me conviene, me espero. ¿Tú qué dirías? Mira, yo le diría, y lo escuché en tu programa, no me acuerdo con quién, creo que fue con Enrique, pero decía que el mejor momento de comprar un bien inmueble fue ayer, y el segundo mejor momento es ahora o mañana, ¿no? ¿Por qué es esto? En este entorno donde tenemos altas tasas de inflación, hay que recordar que la inflación le ha pegado durísimo a los materiales de construcción. Entonces, las viviendas van a costar más en un futuro. Las tasas de interés, lamentablemente, han venido incrementándose. Entonces, el costo del dinero también va a ser un factor que va a jugar en contra si la gente decide postergar su decisión. Ahora, la gente tiene que tomar esa decisión cuando esté lista, ni antes ni después, ¿no? O sea, no porque, híjole, ya me dijeron que las tasas de interés están incrementándose, el precio de la vivienda. Si tú no estás listo, no es tu momento. Cada persona tiene que tomar su momento de acuerdo a su situación muy puntual de vida. Y es por eso que es importante que te acerques a un bróker hipotecario, porque tu alcance de hipoteca va a ser muy diferente si contratas una hipoteca a, no sé, a pago fijo que si lo contratas a pago creciente, porque con pago creciente vas a tener acceso a un porcentaje un poco más mayor al de un pago fijo, y eso te va, esos 200, 300 mil pesos por cada millón que te dé de adicional, este tipo de pago de mensualidad, se puede convertir en que tengas una recámara adicional, que te compres una casa en una mejor colonia, que esté más cerca de tu trabajo. Realmente, este tipo de asesoría le cambia la vida a las personas, ¿no? Este, y es por eso que nosotros invitamos como miembros de la asociación a que acudan a un profesional que esté certificado, porque te va a dar cierta garantía de que tiene un conocimiento mínimo, por lo menos, de darte un buen servicio. Evidentemente, como en todas industrias, tenemos gente que tiene mucho más experiencia y hay gente que tiene menos experiencia. Este, y, pero ya con el hecho de estar certificado, sabes que tiene conocimientos mínimos para llevarte a buen puerto. Yo siempre he dicho que la labor principal de un bróker es ahorrarte mucho dinero, porque la gente cree que solamente hacemos el trámite entre las instituciones financieras, pero no, realmente te ayudamos a incrementar de una forma muy contundente tu patrimonio. Este, entonces, yo creo que el mejor momento es cuando la gente esté lista. Y con los dos variables que acabo de mencionar, creo que es bueno proteger tu dinero, es bueno incrementar tu patrimonio si tú tienes la posibilidad. Hasta la aparición de las compañías de tecnología, gran parte de los millonarios del mundo, de los que eran así por generaciones, basaban los, los, la riqueza de, de, de la familia en bien raíz, ¿no? Este, eran los grandes ricos. Este, y cuántas veces vemos a lo que se dice que las viejitas viven de sus rentas, pues porque invirtieron ellas o sus esposos o sus familiares en bienes raíces. Y eso te puede ayudar a generar un patrimonio que te proteja ante momentos difíciles. Entonces, el bien raíz tiene esa gran ventaja, ¿no? De que, que siempre sale a tu favor en los momentos más difíciles que te puedas enfrentar. Ahora, este, sobre las tasas de interés. Evidentemente, pues hay mucha incertidumbre hoy por hoy. Yo creo que todavía vamos a, a, a recibir un segundo incremento de tasas de interés a, a, a corto plazo. Tal vez en, a mediados de año tengamos esa noticia. Yo esperaría que ya se quedaran estables y que esperaran a que las, a la, a la inflación cediera un poco. Y, este, y realmente más adelante, tal vez en un año comencemos a ver una, un regreso a tasas mucho más accesibles. Ahora, esto no es una invitación a que la gente se espere a cuando las tasas sean accesibles, porque las viviendas van a ser más caras. Contrata ahora y cuando bajen las tasas, simplemente te cambias de hipoteca. Vuelve a consultar a tu ejecutivo hipotecario y aprovecha esas caídas de, de, de tasas de interés que seguramente vendrán en los años por venir. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las grandes oportunidades y los grandes retos? Yo creo que para nosotros como brokers es voltear a ver que existe un producto, existe una amplitud de productos hipotecarios que hoy por hoy no han sido del todo explotados. ¿Como qué tipo? Por ejemplo, el crédito de liquidez. Yo creo que es el momento de un crédito de liquidez. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, híjole, la mejora de hipoteca está muerta porque las tasas se han incrementado. Sí, se han incrementado con respecto a las tasas de 2020 y tal vez de 2021. Para unas están siendo muy competitivas contra las tasas de 2017, de 2016, siguen habiendo oportunidades. Y yo creo que la gente va a privilegiar el disminuir su mensualidad y esto se va a lograr ampliando los plazos de las, de, de las hipotecas. Para mucha gente va a ser la única solución para sus problemas de liquidez. A pesar de que las tasas de interés sean un poco más altas, hoy por hoy, creo que la gente va a privilegiar sus flujos y eso va a reactivar si es que lo sabemos vender. Nosotros también como brokers y como industria el tema de las mejoras de hipoteca. Existen los créditos de remodelación que algunos son liquidez media oculta, pero hay también mucha gente que a lo mejor no va a poder comprar una vivienda por todos los temas de inflación, tanto pérdida de poder adquisitivo como aumento de valor de las casas. Pues pon bonita tu casa y haz que gane una plusvalía mayor. Y así nos podemos ir con una serie de productos. Digamos, hay uno que a mí también me gusta mucho de compra de vivienda usada más remodelación. Que dices, híjole, es que esta casa no me conviene comprarla porque le tengo que meter mucho. Pues apaláncate de un banco para que a ti no te cueste y puedas hacer la remodelación a tu gusto. Existen productos, existen productos de preventa. Entonces yo creo que cuando nosotros como industria veamos que existen otros productos más allá de la adquisición, vamos a encontrar esas oportunidades. Ya nos abrieron la puerta con Foviste para Todos, que era un mercado prácticamente inexistente para los brokers hace dos años, tres años que salió el producto. Está ahora el de producto bancario más la subcuenta de vivienda que anteriormente no se podía hacer. Entonces la banca también está poniendo de su parte para hacer este dinamismo en la creación de productos que todo lo que viene a hacer es poder incluir a una mayor cantidad de gente para que tenga acceso a crédito. Y yo creo que un producto que hace falta de una mejor forma y va a tomar un poquito de tiempo va a ser para todo lo que es economía informal, que es una gran cantidad de personas que están allá afuera y que requieren vivienda, pero todavía no hay una solución por parte de la banca que pueda cubrir ese vacío que hay. Sí, está claro que los brokers son un asesor. O sea, el tema es que siempre el nombre broker pareciera ocultar la verdadera función que es el asesores, porque en este momento ustedes son asesores de inversión, asesores patrimoniales. Siempre yo, cada vez que escucho que una persona dice que con un crédito hipotecario van a pagar dos veces el valor de la casa o tres veces el valor de la casa, pues me parece que esas personas que lo dicen no se ponen a ver cuánto costaba la casa cuando la compraron y cuánto vale cuando la terminan de pagar, que también es un tema. En estos momentos me parece que hay que tener un bagaje de lo que significa el sector inmobiliario, una hipoteca como instrumento de finanzas personales. Quizá en algún momento perdimos ese canal de comunicación de que la gente entienda las finanzas personales y entienda los instrumentos como lo que son, instrumentos financieros que bien usados pueden ser una fuente de construcción de patrimonio, de construcción de estabilidad social. Ya lo decía Juan, ¿no? O sea, un buen manejo de la hipoteca, un buen análisis de qué hipoteca tomar. Si en lugar de llegar a un banco y tomo la primera como ofrecen, hago un buen análisis con un buen asesor, a lo mejor consigo más metros cuadrados, mejor ubicación, mejores acabados, mejor condición con el pago y a fin de cuentas habrá que ver qué es lo que le funciona más a cada persona. Cada persona es diferente. Lo que es un hecho es que con un mejor trabajo de asesoría se puede conseguir una mejor vivienda. Y bueno, con todo este mensaje pues me quedo de lo que es la asociación de brokers, me quedo con una magnífica labor en que Eugenio ha presidido este organismo por seis años. Se han profesionalizado junto con el sector y llegan a un momento en donde están como un factor fundamental para que la banca siga creciendo en este mercado y para que la gente tenga acceso a mejores hipotecas. Pues muchas gracias a los tres, Jorge, Juan, Eugenio, por la oportunidad de platicar con ustedes. Mucho éxito, mi querido Juan. Buen trabajo mi querido Eugenio y pues qué te digo a ti mi querido Jorge que eres el que andas picando piedra todos los días. Muy buen trabajo a los tres y gracias por participar en estos espacios. Muchas gracias a ti, Horacio. No, gracias a Horacio y la verdad creo que eres el primer medio masivo que tiene la primicia de anunciar el cambio de presidencia y yo te agradezco mucho siempre tu interés en impulsar la figura del bróquer hipotecal. Mira, sobre todo porque más que anunciarlo creo que valía la pena hacer una plática como esto porque esto no era tan simple como soltar un tuit de relevo en la presidencia sino vale la pena hacer un alto en el camino para platicar qué son los bróqueros, cómo ha evolucionado la figura, cómo han evolucionado las personas que operan con esta figura y cuáles son las expectativas y qué le están aportando al sector. Ya con esta plática nos dijeron qué le están aportando al sector, cómo se han profesionalizado, cómo están viendo al futuro, picando la piedra que se necesita para que ese futuro sea un futuro resultado de un proceso planeado. Entonces, con eso me parece que lo que tenemos hoy en la asociación de brókers es una noticia importante para el sector inmobiliario mexicano, una noticia importante para los mexicanos que tenemos ese canal de asesoría tan importante, tan fundamental y ojalá, ojalá que tengamos pláticas periódicas porque esto insisto, si lo platicamos mañana va a ser igual de importante, habrá nueva gente y hay que crear cultura financiera. Esto es un tema de cultura financiera que la gente entienda el valor de una buena decisión para tomar una hipoteca, lo que decía Juan, cada quien que llegue cuando esté preparado, pero cuando llegue y esté preparado que tome la mejor decisión, no se trata, no es, ¿cuál es la mejor hipoteca? ¿Es la más barata? Pues no, no necesariamente, es la que mejor responde a tu objetivo de vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Para qué la quieres? O sea, no necesariamente la más barata es la mejor. Entonces, gran plática, estoy seguro que estaremos platicando con Juan, platicamos muy recurrentemente, ahora lo veremos con esta camiseta de la asociación. Entonces, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Eugenio, muchísimas gracias. Gracias, Horacio, me dio mucho gusto saludarte. Y querido Juan, pues ahí estamos en contacto, seguramente tendremos muchas más pláticas, te veo pronto. Te quedaste en mute, te quedaste muteado. Ya no se acaba. Ya, no me di cuenta, pero es que ya comenzó a llover bien fuerte y había mucho ruido externo. Acá también, acá también, de pronto se oscureció, ve esta lámpara que sale, te prende, ya sabes, en automático y es muy temprano. Ya. Es muy temprano. Oye, pero bueno, gracias, gracias por el espacio, Horacio, la verdad que eres una de las personas que se preocupa mucho por impulsar la figura del broker y yo creo que generamos muchísimo valor al público que lamentablemente todavía nos falta algo que hacer, pero mira, hay que llevarlo con calma, es un proceso que va evolucionando y así yo lo veo. Yo creo que al rato va a haber compañías de broqueraje que solamente se especialicen en un segmento de los créditos hipotecarios, como ya hoy por hoy hay gente que solamente hace mejoras de hipoteca, ¿no? Sí, yo estoy seguro que sí y bueno, por lo pronto quedamos a sus órdenes, lo que les podamos ayudar nos dará muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo, ya les dejé por ahí mi teléfono, si no, por favor, ojalá nos puedas compartir contactos, mi querido Juan, y estamos a sus órdenes. Yo te mando el de Jorge y el de Eugenio por WhatsApp, pero seguramente ellos también te van a escribir. Abrazo fuerte y ahí estamos en contacto. Abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias, Eugenio. Natifer. Gracias. Gracias, muchas felicidades, chicas. Gracias. Listo, Natifer, creo que estuvo bien, ¿no? Sí, salió bien. Está bueno, pues ahí quedó atento, quedó atento con el...